Y no habrá de más, abrázame un rato Yo quiero enterarme que esta noche va a pasar Quédate, papá ganó Esta noche Seguro vos encuentres quien me quiera de verdad Pero no me olvides Yo no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quédate, papá ganó No me olvides Mi cara de venida es una ropa suena En este corazón hay muchas que agradecer No voy a arrepentirme y decirme la verdad Sácame con tu amor y mi vida entera El tiempo de alejarme que esta noche va a pasar Abrazame un rato Y no quiero enterarme que esta noche va a pasar Quédate, papá ganó Quédate, papá ganó Y no quiero enterarme que esta noche va a pasar Y no quiero enterarme que esta noche va a pasar En cada estrella Seguro vos encuentres quien te quiera de verdad Pero no te olvides No voy a estar pensando en volver en regresar Nena, no te olvides En cada despedida es una roca sobre el mar Nena, no te olvides Conmigo en la distancia te lo pido por piedad Nena, no te olvides Nena, no te olvides En cada despedida es una roca sobre el mar Nena, no te olvides En cada despedida es una roca sobre el mar Nena, no te olvides 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 En cada despedida es una rima una vez más ¡Ahí está mi plato! ¡Ahí está mi plato!